Un poquito, un poquito Ahí está, vamos a cantar para todas las mujeres Muchas gracias a la Morocha que ha venido la Morocha linda y una gran amiga de hace muchos años, Elma gracias por venir, te veo bien amiga de Liliana Vargas así que bueno, y a todas las chicas presentes ahí, gracias de todo corazón Vamos a cantar con el con el niño con el bebote el bebote de las chicas ¡Vamos! ¡Espierta Palomita! ¡Espierta Palomita! ¡Escucha tu trovelo! 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 ¡Gracias! Sí, sí. Sí, ahí ya. Sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!